Vamos a la conexión, ¿cómo están? ¿Está todo bien? Saludos a todos los cabros ¿Estoy en vivo, no? ¿Estoy en vivo? Sí, estoy en... FD ¡Buena, buena, los cabros! Saludos, nada más vamos a ver el audio ¡Buena, buena, los cabros! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí en vivo, ahí me aparecí Está listo ya ¿Para qué van inventando los cabros? ¡Buena, cabros! ¡Saludos! Es el de... ¡Ey! Cerdo, ponele N, el, el... Los clares Ahí entra el polazo Y M, X, G, M ¡Polazo! ¡Ah! ¿Verdad que el polazo es de...? Sí, M, X, G, M Dale, verdad Dale, ya En el track sale como M, X, G, M M, X, G, M, ya, listo Es M mayúscula, minúscula E, después mayúscula, minúscula Sí, 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 sí ¡Chipo, chipo! ¡Chipo, chipo! Así cabros, que aquí estamos en la Grand Final del torneo del Rugawa ¿Cómo se llama este torneo? ¿BTLAC, no sé cuánto era? BTR LAC Es la versión 4 De hecho, el finalista Trabaja en BTR Sí, de hecho, como dato freak Acá, el Manolo Si quieren putearlo por la conexión Aprovechen ahí de desquitarse De hecho, Manolo acá trabaja en BTR Así que, pues eso, si están Están enojados así con BTR ¿Cachai? Putenlo al Manolo Tierenle toda la sal nomás ahí Sí, hagan lo que hagan, hagan lo que hagan No, no Pero no sean así No, cabros ¿Los van a ver tal internet? Se sabe Ya, cabros Ahí empiezan ¿Van a hacer botón check? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer baneando? Dale Y aquí estamos en la Grand Final Eso debe nacer Listo, ya Se queda casteando yo el Josuex El yo de la destrucción acá El Cerdo Sama Estoy con el Ozen Ozen One El Lacrosse Ah, y el de Vivo Buenas, buenas cabros Ahí están, están los cabros Está el Crowe, está el Peraxx Buenas Margea Saludos a Margea Sí, po Está el Mario, el cabezón Mario ¿Está el cabezón Mario, po? Saludos Estamos aquí con DBI también Saludos al DBI Te quedo con nosotros Negara, ahí empieza ¿Cuál fue se escogieron? Negara, me emoteo ¿Cuál fue se escogieron? Ojo, ojo Cuidado, cuidado Lo que pasa es que Yo tengo que cogerla acá, ¿Van? ¿Está bien a eso, no? Ya cabros, empezó el torneo Aquí vemos a Polazo con su fiel Bowser Y vemos al Manolo con su fiel Mario Una pelea... Interactiva Mario vs Bowser Un clásico Un clásico De Vivo que soy main Bowser, po ¿Qué pensáis de esta pelea? ¿El Bowser vs Mario? DBI DBI lagra O el DBI sí ¿Tú que soy main Bowser? ¿Qué pensáis de esta pelea? ¿El Bowser vs Mario? ¿A quién le conviene? Oh, está... Está difícil Aunque el... El Bowser igual tiene ventaja ¿O? Mmm... ¡Ugh! Le sacó ya el primer Sock Se lo sacó Polazo Recordad que Polazo está por winner Por winner Y Manolo está por loser Así que Manolo tiene que... Una... ¡Uhh! Casi le acercó el combo Tiene una Arda ¡Uhh! ¡Uhh! Le saca el Stoker Manolo ¡Uhh! 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 Yo... Acá cuando entra el Polazo a la sala Y no... El loco tiene el medio nivel El loco es muy bueno No, sí Los conozco los dos Y... Es un buen jugador ¿A ti sí? ¿A ti te está entrenando el Polazo de hecho? ¿Pu no? Exacto ¡Uhh! ¡Uhh! Le sacó el Stoker... Creo que fue el... El Sight... El Teal del Bowser Creo Ahí empezó la combo Mario ¡Uy! ¡Uy! ¡Meteórico! ¡Oh! ¡Meteórico! ¡Buena! ¡Meteórico! Recuerda que en todo caso Es una pelea de tiempo ¡Cacha! El Team de los Mamaxi Versus Team SN ¡Uff! ¡Uff! The run final Ahí está como para... Una revancha ¡Uhh! Sí, puede ser Se viene... Más adelante De su revancha ¡Uhh! ¡Ya! ¡Vario combo! ¡Uhh! ¡Uhhh! Casi lo saca, ¿verdad? ¡Uhhh! ¡Casi vuelve! ¿Llega? Sí, llegó el colazo Uhhh Uy, yo pensé que no llegaba ¿Castigo? No, ahí está castigo Veamos que Manolo tiene en la... ¿Jupload? No, no le salió El... El panzazo y el Sidney Recuerda que Bowser, a estos personajes que es pesado tú les podías estar sacando la cresta literalmente y te la dan vuelta sin la nada Bueno, así que igual... Hay que tenerlo... Puesto, smash Esto va... 1-0 Para Manolo Uf, uf, uf Vamos, si Podlazo no se... Yo pienso que Podlazo se va a mantener el main Yo lo he visto y fue el Bowser ¿En la tarde de hoy día? Ponte con... Cuando estamos jugando Estaba tirando a correr Veamos... ¿Qué van a banear? Veamos por dentro, sabemos acá... El último... El último stock de Manolo es el Brígido O sea, es como que se confían pero es donde Manolo te revienta Ah, ya... Dale No... ¿Qué te puedo decir de Manolo? Manolo va a atacar de auspicio Yo lo conozco... Creo que... ¿Del año pasado? ¿Lo conoce? No... 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 Ayuda Pero él siempre está acá Del �in Oh De hecho, cuando salgo el stream Siempre está acá a nosotros Siempre ando por la Baza Uiy, acá cameo un dado Aquí hay un dato Que a los carros que no saben Manolo una vez en un torneo Ahí en vivo Le ganó al Hans Así como dato Este es el top player de Ospicio Si, de hecho, o sea, les explico, para los que no saben, está Iquique la ciudad como tal Y después al lado está Alto Ospicio, que ya es una comuna, ¿cierto? Sí, una comuna independiente de Iquique Antiguamente Ospicio estaba anexado, sí, estaba junto con Iquique Era la misma comuna, Iquique Así que ahora podríamos decir que Manolo es el... Sí, de hecho, es el top de Ospicio El top de Ospicio, sí, ¿cierto? Sí, 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 de hecho, el tema del stream, a mí el Rokawa me dijo acá por interno si le podía streamar Yo le dije que sí, pero después me dijo que ahí nomás, que gracias Yo le dije, vaya, de hecho tenía todo listo Si, de mayo debía streamar todo el torneo Quizás quiso que el torneo transcurriera rápido nomás y no complicarse tanto Sí, puede ser No, pero igual hay como... Menos más que un SDN llegó a la final, sí que obviamente tiene el streaming a disposición Sí, obviamente Y acá, hablando de la pelea, vemos que van... Van igualados, está superto... Super igualados Vamos en la fortaleza, esa fortaleza es pesada, la encuentra super expresa esa fortaleza Que hay como arriba el Bowser y siempre te la hace, ¿no? De hecho, debí, cuando yo te juego a ti, esa ya te la tengo timeada Así que si estoy encima tuyo, vaya a hacer esa cuestión, pues Te hago escudo y te pego el Smash, si está edificado Oh, gacha, le rompió el combo con el OP B del Bowser Uh, los Mario combos ¿Qué pasa cuando juegues mucho con una persona? Sí, pues sí, tenés razón, pues cuando juegues mucho con una persona, ya te salís las mañanas Uh, vemos que le pega el Fer Vemos que va ganando polazos Uff, agarradita Sí, mira, eso es lo que dice el Bad J, ¿verdad? Ponte, yo jugué al... Un loquito que era donde Argentina, me dijo un Capitán Falcon Me ganó la... gacha, me mandó al tiro a Luzer Y en la segunda le gané al... O sea, jugué contra el... Algo del... Algo de Ryu, Alejandro Ryu No, tenía un pedazo de Ryu, ¿eh? De hecho, me hizo cagar A puro Churukenai Así que no... Buena eh... Buena eh por los cabros, ¿eh? Uff Uh, vemos que... Manolo tiene problemas para echarse al... El stop de polazo No se le puede echar ¿Para atrás? Sí Uh, vamos al Gimpeo ahí No lo consigue El... Uh, no Manolo ya está con porcentaje de muerte, casi Caralito Uh, vemos que... Uh, vemos que hay... Manolo le carga de Smash Pero está en 113 Vamos a ver si Manolo puede dar la vuelta Porque igual está complicado Es Bowser, ¿no? No, muerto sí Estaba muerto ahí, van Buena polazo, van Esto va... 1-1 O está peleado, van Es un duelo... Una final temática Sí, fue una final temática, van Mario... Mario Bowser, van Mario Bowser, van Sí, es típica el duelo... Sí, fue aquí... ¿Quién va a triunfar acá? El bien o el mal, ¿cachai? Baja Ahí están los cabros Perdón que se me haya pegado el Luigi, güey Me voy a buscar los cabros, tal Perax, tal Maggea, saludos a los cabros ahí Vamos que van a banear Uh Quizá van a hacer cambios de personaje Hay los cabros que vienen a apoyar al Polazzo Obviamente Español de team, David, una Maxi Gaming Saludos ahí a todo el team Sí, es un buen nivel Buena crew, hace unas semanas nos ganaron por acto y... No, es un buen nivel, los cabros, nada que decir Oh, está chapada en la de Yoshi Es un Battlefield pero con los bordes así hacia abajo No, es que este... Tiene el test muy bajo Uh, se mató malo Uh, pero sí se mató De Mario Ah, a ver... Entonces tú decís que... Donde tiene el techo muy bajo, Mario no puede ser los combos No, el mejor para Mario, hace los combos y mata más rápido Ah, buena idea Puede ser Ahí... Manolo casi se mata, uso... Buen uso del Wack Jump Del Wack Jump Manolo, lo bueno que tiene es que tiene buena lectura de match Entonces si gana o pierde una, ya puede interpretar bien cómo juega al rival Entonces... Vemos que el polazo le sacó el Stalker Manolo Uy... Uno... Uy... Noón, en el caja Tiene el mío ojo neutral del polazo, po'on Uuuu, caja Se le complica harto al Manolo entrar. Para atrás. En la agüita. Uy. Uy, lo mató. No. Si hubiera así la plataforma de arriba, lo hubiera muerto. No, está complicado acá a Manolo. No se lo puede echar. El búlcero es muy tanque. Uy, cachapú, no murió. Muy tanque. Ahí murió. No, pero Manolo está ya en 100% de muertos. Cacha, murió. Uy, me sudé, wey. ¿Por qué? Uh, el Mario Combo. No, el polazo, eh. ¿Viste el techo por aquí? Ya, ya. Sí, pero tenía una zampo. Quizá eso le ayudó para hacer de ahí. Casi. Casi se fue ahí por el medirigo. El último stock de Manolo, el de oro, sí. Vamos, viejo. Stock de Manolo. ¿Tanto caso? No, sí, sí. Puente tuve ese. Yo le jugaba para el torneo a Manolo y le iba a ir ganando. Y no, no sé cuándo le da vuelta. Cachapú. Como dato. Yo a Manolo. Le he ganado solamente un solo torneo. Así offline. Un solo. Después todos los demás me lo he ganado. Cachapú. Y fue porque le tiré a Glove. Así. Puro counter. Así. Puro counter nuevo. No, pero un Manolo sólido. Uhhh. Le sacó el stock de Manolo con un bugger. Y el pulazo con el que me había contado. Que él... Le ha jugado con el fano y... La mano al fano. Uhhh, se mató a Manolo. Se mató, weón. Puta. Esto es... 2-1. La mano a Manolo. Se equivoca ahí. Ohhhh. Si, GG. Los 2-1. Veamos si Manolo puede remontarla. Puedo dar el cuarto a Manolo. Y... Buenas, Heiber. Saludos, Heiber. ¿Cómo estamos? Estamos acá... Remetiendo la final acá. De un torneo. De los que habrá acá de los... Maxi. Maxi Games. Veamos si Manolo va a cambiar. No sé. Cuenta que quizás calculó mal. Manolo, no sé qué onda. Pero se cayó. Me mató. Quizás va a tener que jugarle con alguien de su propio tamaño. No, no. Mantuvo el Mario, pero cambió el color. Va a jugar negro. Va a sacar ahí ya... No, sacó el celeste. Pucacha. Van a la misma stage. Él va con todo el rage, Manolo. Dicen que esa skin es el verdadero... La verdadera skin de Manolo. Allá, con esa... Saca los poderes. Saca los poderes ocultos. Otro dato. Cuando el Pepa estuvo acá viviendo ese año que estuve acá. Manolo le ganó la mayoría de torneos al Pepa. Dicen que se podría decir que... No, no. O sea, un saludo igualmente al Pepa. Sí, pero... Como digo, por estadística... Manolo le... Ganó la mayoría. Sí, pero Pepa un grande. Sí, un grande el Pepa. Sí, porque el Pepa estuvo un año viviendo acá en la ciudad... Oh, le sacó el stop. Fue un año acá de Dicke. Bueno, parece que no sé... Creo que ese stop que perdemos... Manolo fue por el lag. No sé realmente, pero... Se dio como medio raro. Manolo acá tiene que pularse... O si no... Si Pelazo gana una más sería... Tuvo para Manolo. Pelazo sería el campeón. Buen Rita ahí. La fortaleza, que activo. Oh. El side B. Uh, vemos que lo va a buscar con el Fer. No lo consigue, eh. Otro Fer. No, ese Fer del Bowser vale. Es pesado. Uh, lo paró. Es pesado, ese Fer del Bowser. Otro Fer. Uh, Mario Combos. Uh, Mario Combos. Mario Combos. Mario Combos. Oh. Cachapu. Oh. Uh. Manolo le hizo una serie de combos... Y vino el Polazo con un side B y lo mató. Exploto Manolo. Eso es lo que decía. Pues ese es el tema de los personajes pesados. Que, puta, tú lo podés combiar así a morir. Pero el personaje te puede agarrar y... Fuiste. Sí. Puede dar vuelta las cosas al tío. Sí, puh. Aparte que con el Rage le ayuda, puh. Uff. Fruki... No sé. Fue como raro hacer de X o de Polazo. Ufff. Lo del infierno, man Claro Sí, 2-0, o sea, digo, disculpa, 2-2 Oh, la habilidad esto, man Buena, viejo, vamos, weón Quisimos mantener silencio en más para... Perfecto 2-2-1 Está brígido, man Tipo, recordad que acá ahora, si Polazzo gana a la que sigue, sería el campeón del torneo Si Manolo gana esta, sería un reinicio Tipo, se resetea Tendrían que jugar nuevamente Tipo, al mejor de 5 Al mejor de 5 Si mantienen el stage, se cambian el personaje No, ese combo de Mario es muy... Es muy pesado, si no te lo sacáis, fuiste, man Más a un personaje así pesado, man Grande, que tiene el hurtbox grande Vamos a cambiar para ese stage No creo que cambie el personaje, no... Como digo, le vi al... Hoy de la tarde le vi a la Corrin al Polazo Viste, no, sí sabía, no... No hay nada que cambiar No, yo creo que tendría ahí desventaja, quizás Corrin Quizá cambiaron de stage Viste, sí, mate Phil A stage digo que sí le conviene harto al Mario Para la plataforma Se mató, se mató, Manolo, se mató, weón No, weón Se mató el stock, Manolo Se desmayó, no sé qué paso ahí, weón Uh, qué mala, weón Puta, weón No te creo Sí, fue súper extraño Puta, veamos si... Puede dar la vuelta, no sé No, manolo, aquí viejo O Polazo, si... Va a coronar el campeón del torneo No, weón En torneo, en finales Esas stocks sí son fatales, weón Igual en crew De hecho, en general Esas pérdidas de stocks sí son fatales, weón Veamos que... El Polazo aprovecha Ya lo tiene en 80 Jejeje Las homies del Polazo, por poner acá Ufff Hoy que abro una consulta El Polazo, ¿desde cuándo es del team de ustedes? Del Mamaxi No me acuerdo que era del team de ustedes Sí Ufff Ufff Le hizo el Polazo Ah, dale ya con razón O sea, si por eso dije va a quedar porque el Polazo es del Mamaxi Viene ayer Ah, dale ya Se están pegando, weón Ufff, ufff No, puta, no sé Lo tiene complicado acá Manolo, quizás se quebró, quizás Ufff 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 Está complicada acá, Manolo Veamos si... Ufff Veamos los Mario Bombas, eh Si Es una ventaja de un stock entero, boón Ufff, ya están en 81 Manolo Usted tendría que hacer la pura Rage Noir, pero difícil Acá los cabros pudieron dijeron, no, si, no dijeron, no, mentira Ahí veo cuando llegó, creo que va a una semana Bueno, saludos ahí a su vaipalo, a su vaipilla Vemos que Manolo se le saca el stock a Polazo Murió Creo que otro 6D está muerto Manolo Uh, Polazo, oh, no, buen match, no, y eso Vemos que esto es un 3-2, vemos que Polazo se corona como el campeón del torneo No, bueno, medio jugador, Polazo, medio nivel Y como diría, ese stock que se mató al principio Manolo, no, yo creo que igual fue como otra diferencia Sí, yo creo que, de hecho, como pudieron apreciar el juego, el resto del juego Manolo sugo, Manolo sugo, marcar la diferencia Sí, bueno, no, pero igual, la mía partida, man Con Polazo, el medio jugador, man, un aplauso ahí Sí, bueno, y Polazo, ¿cuál es el premio del Polazo? Las gracias Un apretón de manos Sí, Manolo no, Manolo cuando lo digo Ahí, extraordinario Manolo ahí, de premio, un abrazo No, no, ambos jugadores van secos, man Una raza del cerro Sí, puta, mira, ahí estaba viendo el bracket, si hubiera, cachai, le hubiera ganado al Alejandriu Le hubiera ganado al Alejandriu y al Jaffer, hubiera jugado ante Manolo, man No se pudo, cachai, moriría antes No, no, pero obviamente, man, los meos players, man Ya, pues cabros Ah, por si acaso, yo estos videos los subo a mi cuenta de YouTube, pa' que queden ahí guardados, po' A ver, pues ya les envío el canal Pa' que, no sé, pues ahí, si quieren ver los rematches Porque en Twitch, después con el tiempo, se borran los videos, po' Ya, pero se da que hacer un spam de mi canal Sí, cabros, po', me maté Sí, pero weón, como chucha No sé, man Mándale, mándale culiada, weón ¿Te desmayaste? Casi, casi ¿Te desmayaste? No, no, pero bueno, no, 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 weón Se me daban los nervios Sura, los nervios, los nervios Sí No, 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 weón Igual la remonté a varios partidos, eso Sí, no, weón, igual jugaste bacano, weón Te parto súper poco, weón Sí, weón Como decía, dentro de todo, igual marcaste la diferencia, pero no fuese suficiente Sí, po' Sí, pero weón Esa vida, weón, esa vida Sí No, sí, se notó Yo, como digo, el Smash es un juego psicológico, weón Si te quebrás y la fuiste, weón Pero bueno, son cosas que pasan, po' Sí Ahí está Ahí está, por si acaso, mi canal, cabros Ay, yo subo estos relays El, weón Sí, weón, aprovechando Cabros, cabros Ahí está No, no, buena, no, buena, ahí, por el polazo Dejando Inmenso playo Mate, Andy Mate, Andy, qué huevo Qué huevo Qué huevo Qué huevo Mate, Andy, pone el pump Huevito Ray se quedó en Cana, con su atacó y Mano se suició Sí Ay, ponete el mate, no está ahí transmitiendo ¿Estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo? Ponte el bunk, el bunk ¿Te gusta el bunk? ¿Te gusta el bunk? Sí, ponen el bunk ahí Pa' ti, weón Ahí está, palmanolo Sí, chul Ya, cabros, entonces, eso fue todo Igual agradecer a los viewers, a todo el mundo ¿Qué dicen ustedes? ¿Saco otro stream de acá? ¿Como para practicar? ¿O hacemos todo por privado? No, lo saqué, ching, weón Dale, ya Sí, weón Sí, pero lo que haces es que mañana sea Sí, mañana, tenemos la group battle versus Spash Paladine Y vamos a practicar, weón Y no queremos como que no saben No, 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 no Realmente, todos saben que yo uso TR, así que No tengo nada que escutar, weón Todos saben que no lo usa Mario, cachai Pero eso, vamos, sí, pico Smash Paladine, sí, pico Había un demonio, había un demonio Sí, pico, así que eso, cabros Así que, corta acá transmisión Tanto que eso, voy a sacar sala pública Para que no sepa, quien quiera entrar Pero eso Chao, cabros, buenas noches, que estén bien La que pasa Sí, pico Ah, mañana va a ser a las 8 A las 8 de la noche Va a ser la crew Acá mismo, en este mismo canal Así que, esos, cabros Sí, pico, el canal favorito acá Ikiki, Smash Bros, Chaya, Tournament Sigue, sigue, follow ¿Ahí das polazo? No, polazo, bueno, un grande polazo El nuevo nivel, el nuevo bowser, weón Sí, weón El otro día estaba jugando acá en la sala Y me te toqueó, po, weón Dije, oh, chucha Sí, weón Así que, esos, cabros, que estén bien Buenas noches Felicidades, felicidades también a los magritos Como el video, el segundo lugar Sí, weón Funkado, бесп��은 peoever No terminen la... ¿Quieres tirar? Ahora Hay que terminar Con el bat-dend Dale, dale, dale Huer Red Ja, huevo Ja, huevo Ja, huevo Ja, ya huevo violin Chayito ¿Verdad?